El Ministerio de Salud de Nicaragua inauguró la rehabilitación del puesto de salud en el barrio Cristo del Rosario, en Managua. Estamos aquí en el puesto médico familiar y comunitario Cristo del Rosario, distrito 2 de Managua. Aquí vamos a beneficiar aproximadamente una población de 6.000 habitantes, unas 1.200 familias, que gozarán de un ambiente mejorado y de la atención con calidad y calidez que nuestro personal de salud le brindamos a la población de una forma gratuita, sus vacunas, sus medicamentos, su consulta, todos los servicios y los programas emblemáticos que se ofertan en unidades de salud primaria para el cuido de la salud familiar. Pues todo, como diría yo, perfecto, está bien, hay una atención bastante, buenísima pues. Muy bien, doy gracias a Dios porque tenemos este centro aquí en el barrio y que él como médico también ha dado su parte y ese pues una atención, muy bien. Aquí vienen todas las personas con discapacidad, enfermos crónicos y aquí es donde reciben toda esa atención esmerada que nuestro pueblo, nuestra comunidad necesita. Este es un beneficio que nos permite. Las autoridades dijeron que en esta nueva infraestructura se hizo una inversión de 500.000 córdobas. Para Noticias 12, Luisa Centeno.